Margarita Alemán Olvera Margarita Alemán Olvera es una panista que se unió al partido en 1988. Escuchó las palabras que Manuel Cloutier dio en el Zócalo de Morelos ese mismo año, las cuales la motivaron a participar en reuniones en las oficinas estatales y afiliarse al PAN. Respecto a las campañas, Alemán Olvera relató algunas de sus experiencias, incluyendo una en la que casi la arrestan. Una ocasión empezamos a pegar unos póster del candidato al Senado. Empezamos a las 10 de la noche, pegamos toda la avenida Morelos, que es la parte principal de aquí, de Cuernavaca, y bajamos al centro, pegamos en algunas calles importantes, cerca de una iglesia que se llama Tepetates, pegamos toda la publicidad que pudimos. Terminamos a las 2 de la mañana, 3, las puras mujeres pegando todo eso. Cuando llegamos a la parte ya de lo que es la Paloma de la Paz, dijimos, ¿y si vamos a ver cómo se ve Cuernavaca de Azul? ¡Oh sorpresa! Ya no había nada pegada, ya nos habían quitado todo. 150 policías nos rodearon a las mujeres. Empezamos a gritar y dijeron, llévense las detenidas. Y entonces llegó el jefe de la policía y dijo, ¿qué está pasando aquí? No hagan caso, no es posible que toda la policía esté aquí. Por favor ya váyanse y ustedes también. Y fuimos muy dignos, porque les habíamos ganado la pelea a los policías. Durante sus años en Acción Nacional, conoció a muchas figuras del partido, en las que resalta a Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández de Ceballos, Juan José Hinojosa Hinojosa, Luis H. Álvarez y Blanca Magraci de Álvarez. La Secretaría de Promoción Política de la Mujer se fundó en el PAN, porque yo la fundé. ¿Sabes quién me acompañó? ¿Quién vino y me dijo y me dio el papel para formar Promoción Política de la Mujer? Blanquita Magraci de Álvarez. Una mujer con todas las sencillas con las que aprendí. Y muchas mujeres más en el PAN. Una ocasión hubo un evento en México, ahí conocí a doña Blanquita, nos saludamos. Y me fui a casa de doña Blanquita y de don Luisa a dormir. Ahí, en su casa, planeamos fundar Promoción Política de la Mujer en Morelos. Estuvo José Raúl Hernández como presidente estatal. Y ese día fundamos Promoción Política en Morelos. Y desde entonces, las mujeres hemos sido fortales aquí, en Morelos. Por último, Margarita Alemán envió un mensaje a los que están en el PAN por conveniencia. Pueden venir e irse los que quieran. Pueden seguir hombres y mujeres en el PAN como quieran. Pero la doctrina del PAN, la institución panista, siempre seguirá de pie.